Y cambiando de tema, qué susto nos dimos todos. El cantante Mario Bautista sufrió una caída desde el escenario durante un show en Monterrey, Nuevo León. El intérprete compartió el video del momento en su cuenta de Instagram. Mario dijo que no vio el límite al que tenía que llegar y que una de las lecciones que le dejó este accidente es que cuando uno se cae, se levanta. No ha manifestado aún su estado de salud, pero agradeció a quienes se han preocupado por él. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.